Pues vamos a empezar con un bosquejo biográfico sobre este personaje tan interesante. Que es el de pienso, luego exista, ¿no? Es el famoso del cogito de bosum, en latín, si a mí me gusta más esa frase. Y es una de las conclusiones filosóficas más grandes a las que se ha podido llegar. Luego veremos en el análisis cómo acceder a esas conclusiones. ¿Cómo era su familia? Bueno, él nace en 1596 en la Haya, la Haya de Turén, era en Francia, era francés. Y había nacido en una familia de la baja nobleza, pero acomodada, que ya había dado bastantes hombres doctos, es decir, hombres de gran categoría y gran importancia en el panorama científico. Por lo visto, según nos decía, su familia tenía como una tendencia a hacer una formación intensiva de sus miembros. Sí, en efecto. A los 8 años ingresa en el Colegio Jesuita de la FLE, en Anjú, y permanece hasta los 16. Y ahí estudia prácticamente de todo, lenguas clásicas, sobre todo matemáticas y filosofía, para los que muestra unos grandes dotes. La escolástica, que era una práctica que por entonces creía que había que poner la razón humana al servicio de la doctrina cristiana, para explicarla. A los 16 años abandona esa escuela y se licencia el derecho en 1616 en Poitiers, pero nunca ejerce como abogado. Es más, él ingresa, se alista en el ejército del famoso príncipe Maurits de Nassau de Orange, príncipe de Orange, y en sus campañas en Alemania, él en vez de estar prácticamente pensando en lo que eran las cuestiones bélicas, él estaba razonando sobre cuestiones filosóficas. Le estaba meditando. Le estaba meditando. Pues debería sufrir, como soldado, porque él tenía animadversión, según nos decía, al frío. Sí, sí. De ahí que siempre, imaginamos con la estufa. Unas condiciones bastante lamentables, provocadas por una aninmonía, a su vez, debido al extenso frío, al exceso de frío, que él no lo soportaba. Es muy curioso, él permanecía hasta las 11 de la mañana en la cama, meditando. Es decir, él no se levantaba nunca antes de las 11 de la mañana, porque decía que hacía demasiado frío, y él tenía que meditar hasta esa hora. Con esto demuestra que es un científico y un filósofo impresionante. Hasta las 11 no se levantaba. No, no, él creía que había que meditar. Esto es un lobo de la humanidad. No, hombre. No, bueno, están en sus problemas médicos, ¿no? Lo digo, lo digo. De esa animadversión al frío. Bueno, él peregrina a Italia entre 1623 y 1624, y luego vuelve a Francia. Y, bueno, tras vender, hacer unas gestiones administrativas que vende sus propiedades que tenía, se traslada a Holanda en el 28. Y ahí es donde empieza ya su gran carrera como científico. Bueno, él se traslada... Perdona, Carlos, que te corte. Pero, de todos estos viajes, bruta esa frase que es, ayúdonde fueres... Haz lo que vienes. Que es suya, ¿no? Sí, lo que pasa es que está muy influida por el espíritu jesuita de la época y actual, ¿no? Que decía, estarte siempre abierta a nuevas teorías, a nuevos descubrimientos y aprende todo lo que puede. ¿Y cómo nos contarías, a los que no tenemos ni idea, qué es lo más exercial del pensamiento del pensamiento? Bueno, vamos a ver. Él en 1637 publica este famoso libro, esto por supuesto es una edición más moderna, que es el Discurso del Método. Él publica lo que se llaman ensayos filosóficos, en los que hace incluso un ensayo sobre meteoros, geometría óptica, y uno sobre filosofía. Hay que tener en cuenta, que lo advierto ahora porque se citarán los consecutivos personajes, que la filosofía hasta principios del siglo XIX abarcaba las asignaturas que ahora conocemos como matemáticas, biología, química, todo eso entraba en filosofía. O sea, la divisoria entre ciencia y filosofía no estaba claro. No, no estaba claro, es más, los riegos hablaban las tres artes principales de la filosofía, poesía y música, la filosofía entraba en la de matemáticas y la física. Bueno, y entonces publica este famoso libro, el Discurso del Método. ¿Qué es lo que consigue él? Hasta el momento, por eso es por lo que se le puede considerar el fundador de la filosofía moderna. Él empieza por negar todo, todo lo básico, es más, él llega a negar que él no existe. Él dice, yo no existo, no tengo pruebas para decir, pruebas irrefutables como decir dos por dos son cuatro. Cría pruebas empíricas como las matemáticas o la geometría. Entonces, yo no existo. Y eso es lo que se llama la duda metódica, negar todo. Yo, por ejemplo, te estoy viendo a ti ahora mismo, pero podría estar sintiendo una alucinación. Como tú a veces, por ejemplo, cualquier persona está en la cama soñando, por ejemplo, está corriendo por un prado, lo dice Descartes cuando está metida en la cama. Por lo tanto, él duda de todo, lo que forma parte de la realidad. Hasta que llega un principio que es irrefutable. Yo pienso, luego existo. Es decir, cojito, luego sumo. Si yo pienso, o sea, si yo dudo, estoy pensando. Y eso es lo que yo no puedo negar que existo porque estoy pensando. Es lo que llama rescojitas, la cosa que piensa, la cosa que piensa. Y él describe a esa cosa que piensa, a esas rescojitas, como una cosa que siente, concibe, entiende, afirma, niega, quiere, imagina y siente. Así es como lo dice Descartes. Perdona, ¿puede repetir todo eso? Sí, 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 no, pero es importante. ¿Cómo definiríamos la cosa que es antes, por tanto, la conciencia, la siente? Es el principio que no podemos negar porque es fácil. Exacto. Es decir, una cosa que duda, concibe, siente, afirma, niega, quiere, imagina y siente. Todo ello conforma la protección humana, diríamos. Esa rescojitas, esa cosa pensante que llama Descartes. ¿Cuál es el segundo punto? Ya he llegado a la conclusión de que yo existo. Antes hay gente que iba a hablar, es que San Agustín, por ejemplo, dice la famosa frase, si hay un farol sum, si me equivoco es esto, que es prácticamente igual. Lo que pasa es que ¿por qué no ha tenido tanta relevancia la de San Agustín? Porque el procedimiento por el que se accede a esa conclusión no es el mismo, ni tan complejo, ni tan sofisticado, ni tan perfeccionista como el de Descartes. Bueno, entonces, ¿cuál es el segundo punto? Descartes que decía, ojo con las pasiones, ojo con las sensaciones porque nos engaña. Porque nos engaña, son las alucinaciones que podemos sentir. Ser cartesiano es ser la persona que lo piensa. Sí, sí, por supuesto, por eso un espíritu matemático casi. ¿Cuál es el segundo punto que él quiere probar? La mayoría de los científicos, sobre todo los aristotélicos, habían empezado por probar la existencia del mundo. Pues él no, él va a la existencia de Dios. Entonces él dice, él se remite al famoso argumento ontológico de San Asselmo de Canteluri. Es decir, yo creo en un ser perfecto e infinito, que es Dios. Y yo soy un ser infinito e imperfecto. Lo más no puede derivar de lo menos, pues estaríamos en una contradicción. Por lo que he de concluir que solo un ser superior que reúna todas las cualidades que yo puedo imaginar y que se haya creado por ello solo, si yo me hubiese creado solo me habría dotado todas las cualidades que puedo imaginar, haya puesto esa idea a mí, es decir, Dios tiene que existir. Y el famoso argumento ontológico relacionado con el ser dice que yo, por ejemplo, pienso en el concepto de montaña y montaña es inseparable del concepto de valle. Yo no estoy diciendo que exista una montaña. Entonces, si yo pienso en Dios, el concepto de existencia es inseparable del de Dios. Si no, no sería perfecto. De ahí derivo que si la existencia es inseparable del de Dios, Dios tiene que existir. Ahí es donde recibió bastantes críticas, por ejemplo, por Pierre Garcendi, era un compatriota suyo de la época, que decía que la existencia no era una perfección y probarlo era precisamente lo que él quería demostrar, o sea, que no podía. Dice todo esto y va y el otro y dice que no es verdad. No, no, es que... Hay un ambientazo filosófico... Bueno, como en esa época la escolástica decía que había que confrontar todas las opiniones de las autoridades científicas de la época y ver cuál era la más acertada. Ahora voy a hacer una cosa de las que Carlos dice... ...planteadas por...